Vamos a... Sí, vinimos hasta la Municipalidad de Córdoba, Lagarto, porque hay una aplicación que va a salir en breve para que los ciudadanos, los usuarios de transporte público de pasajeros en la ciudad, tengan a disposición la posibilidad de conocer, bueno, cualquier tipo de contingencia, información sobre tránsito en una aplicación de celular. Cosar, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. En realidad es una aplicación que ya existe y que ha tenido múltiples reconocimientos, de hecho fue declarada la aplicación, la startup del año, el año pasado, es la aplicación que ha desarrollado Joaquín Di Mario con todo su equipo que se llama Mi Autobús. Lo que hemos hecho a pedido del Intendente es celebrar un convenio la semana pasada, un convenio de colaboración, tanto con la gente de Mi Autobús como con la gente de Waze. Waze es una empresa reconocida internacionalmente por todos los servicios que brinda fundamentalmente en información de tránsito para que los pasajeros puedan advertir donde hay cortes y Mi Autobús se ha ganado un espacio por más merecido en la ciudad de Córdoba en todo lo que tiene que ver con transporte y fundamentalmente con movilidad urbana. Bueno, celebramos un convenio con ambos por separado y de esta manera nosotros entendemos que vamos a dar un mejor servicio a los vecinos. Bueno, el municipio se nutre de los datos que recoge Mi Autobús y Mi Autobús se nutre de los datos que le podemos dar nosotros desde el municipio. Es un canal de ida y vuelta. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando una obra en Plaza España que, bueno, que inicia hoy, pero ¿se puede advertir a través del celular? A ver, le preguntamos rápidamente respecto a la aplicación. Queremos conocer... Sí. A ver, básicamente la aplicación resuelve cómo moverse de un punto a otro. A ver, la mostramos. A ver, obviamente, si hay un conflicto que afecte en alguna zona de la ciudad, alguna línea en particular, Mi Autobús lo que hace es detectar las líneas frente a ese corte o desvío que haya que nos informa el municipio. E informa a los usuarios sobre el inconveniente sugiriendote otras alternativas porque el transporte dinámico cambia y todos los días vas a tener diferentes alternativas para moverte. Esa es la idea de la plataforma. Consultar todo el estado del tránsito que afecta al servicio de transporte público en general. Bien. Bueno, si me permiten, Lagarto, tengo aquí al Intendente Mestre que le queda un consultor respecto a esta aplicación. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, como bien decía Marcelo recién y Joaquín, felicitarlos porque son cordobeses y nos llena de orgullo que esta innovación, que esta tecnología pueda achicar la brecha digital. Está ya disponible. Por supuesto que hay un montón de cosas que hay que terminar de poder ensamblar y, como bien se decía, tener información de una punta a la otra para que el gobierno pueda ir resolviendo rápidamente estos temas. Y también, fundamentalmente, yo no quiero dejar de mencionar esta situación que significa poder tener, de alguna manera u otra, lo que significa aquellos que están analógicos, aquellos que están en una situación que todavía no acceden a la nueva tecnología o a las posibilidades que existen para estar en mejores condiciones en lo que hace a la vida y a la actualidad. Bueno, muchas veces no solamente son los adultos mayores, también los jóvenes. Y esto es muy bueno para poder achicar y es muy bueno para el gobierno, fundamentalmente, porque nos va a ayudar a ir resolviendo este tipo de cosas. Bien, Lagarto, le colocamos el auricular al Intendente, ya los escucha. Sí, Intendente, buen día. Al gusto saludarlos. Bueno, simplemente para preguntarle, ¿viaja hoy usted a Buenos Aires a la reunión de referentes de Cambiemos? No, no, no. Nosotros seguimos con nuestra tarea, no es nuestra responsabilidad la conducción partidaria ni ninguna otra cuestión que esté vinculada a la coalición que pertenecemos. Sí, como ustedes saben, me eligieron para ser Intendente y eso hago todos los días, siguiendo con mi trabajo, siguiendo, tratando de aplicar más obras. Tenemos 651 frentes de obras en nuestra ciudad y fundamentalmente incorporando tecnología que nos ayude al gobierno a tomar mejores decisiones, que podamos resolver inconvenientes, pero fundamentalmente también dándole la oportunidad a aquellos que desarrollan este tipo de herramientas, que podamos mejorar la movilidad y la conectividad en nuestra ciudad. Hay un chisporoteo con la provincia, van a presentar, ustedes lo han presentado, ya leí el fin de semana, un documento donde obviamente acuden a la justicia por el viejo tema de la coparticipación. Me parece como que hay una diferencia de posición entre el gobierno nacional y ustedes aquí en la provincia. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad lagarto que es administrar la ciudad y por lo tanto, cuando observamos que los recursos que nos tienen que coparticipar, porque hay más coparticipación de la nación hacia la provincia, no llega, como dice uno de los artículos de la constitución provincial, que el 20% se debe coparticipar a todos los municipios, nosotros estamos obligados a defender lo que creemos que le corresponde a nuestros vecinos, no a nosotros en forma particular. Por eso hemos iniciado este reclamo, hemos buscado fundamentalmente diálogo. No nos olvidemos que yo desde octubre estoy pidiendo dialogar, estoy pidiendo buscar, encontrar soluciones, y lamentablemente no hemos sido escuchados, le hemos pedido audiencia al gobernador por nota personalmente, a través de los canales correspondientes, en la mesa provincia-municipio, con el ministro de gobierno, pero bueno, lamentablemente no hemos logrado eso, esperemos que la justicia resuelva y zanje esta diferencia, esta situación, que tiene que ver con recursos que se envían de la nación, que el 20% corresponde que se coparticipen de la provincia de los municipios, y hasta ahora no hemos logrado eso. Muchas gracias, Intendente, muy gentiles, que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias Andy, hasta luego, volvemos en un ratito con el móvil. Gracias.